Por cierto recuerda que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré el álbum Proof de los chicos de BTS Para participar simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales y comentar en ellas En Instagram, Facebook, Youtube, TikTok y Kwai ¿Y se revela dónde se podría hacer el tatuaje B de BTS? Se reveló esto a través de un B-Live Los fans le estaban preguntando si también se había tatuado el número 7 Pero el idol dijo que no Pero dijo que el grupo se estaba uniendo poco a poco a estos tatuajes grupales que anteriormente ya habían prometido Él reveló, aún no tengo el tatuaje de la amistad, pero parece que lo está planeando Él ha considerado diferentes alternativas donde colocarse ese tatuaje Pero parece que aún no está convencido También él hizo algunas bromas acerca de esto Él dijo, debajo de mi glúteo izquierdo, debajo de mi ombligo, en la parte superior de mi cabeza o debajo de mi dedo gordo del pie Demostrando su buen sentido del humor ¿Y B hará un nuevo cambio de look? En Instagram, B compartió algunas fotos de las historias Y esto hizo que los fans se emocionaran También se volvió tendencia Y el idol anunció que se está haciendo un cambio de look En esta foto se puede ver la estética con tubos y cables en el cabello Además de utilizar un divertido filtro de bigote Que rápidamente ha llamado la atención B no ha revelado el resultado de su tratamiento en el cabello Sin embargo ha compartido ligeras pistas a través de Instagram Y Weavers que hacen sospechar por esto Muchos fans incluso le preguntaron si B se iba a hacer este cabello chino Por esta foto que él publicó Pero él dijo que simplemente le gustaba esta canción Además compartió en sus historias la canción Remember Me de Gael García Esto de la película de Pixar Coco Además de que B también puso la canción de Cucurru Paloma Mientras dormía en su B Live de hoy Y BTS se une a Anderson Paak para Jet2Com Sabemos que los chicos de BTS lanzaron el 10 de junio Su álbum Proof Con su video Jet2Com Pero esta vez el 13 de junio BTS hizo un programa en vivo Para su álbum Proof Donde dieron su primera presentación de esta canción También dijeron que tenían un invitado especial sorpresa El cual se reveló que era Anderson Paak Con quien Jimin, Suga y RM estuvieron recientemente en el backstage En su concierto en Seal Sonic con Bruno Mars También ese mismo día los chicos vendieron 2 millones de copias de su álbum También arrasaron en iTunes Top Álbums y Top Songs en todo el mundo Al igual que en Spotify Con un increíble comeback con Jet2Com Rompiendo su récord en el primer día de cualquier canción en idioma coreano lanzado en esta plataforma Y se revelan nuevas imágenes de G-Dragon El 13 de junio se revelaron fotos de G-Dragon para Vogue Korea Se revelaron varias portadas que mostraron los encantos del cantante Lo que demostró su belleza y esto obviamente cautivó a los fans Después de que se revelaron las portadas a los fans Se desmayaron por lo bien que se veían las fotos de G-D También lo elogiaron por su vibra que resumbaba en las fotos Así como al fotógrafo que tomó las mismas Los internautas comentaron Es increíble como se inscribió en su cuenta de Instagram bajo el título Wow G-D es tan hermoso ¿Cómo es que sigue siendo tan hermoso? Todas las fotos salieron tan bien El fotógrafo hizo un buen trabajo También tenía buena química Estas fotos son malas para mi corazón G-D es tan elegante como siempre Sus fotos de Chanel también eran tan bonitas Entre muchos otros comentarios ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Y este es el motivo oficial Por el que los chicos de BTS lanzaron su antología de Proof Esta es la mejor manera para terminar su era anterior Y comenzar una nueva Y permite a los nuevos ARMY familiarizarse con las canciones También J-Hope reveló que esta era la oportunidad perfecta Para que los ARMY aprendieran sobre su música En el Festa 2022 Los chicos lanzaron una amplia gama de prácticas de baile Nunca antes vistas Que cubren la evolución Desde su pista debut de We Are Bulletproof Part 2 No More Dream Hasta su reciente presentación De Border en los Grammy También J-Hope reveló que estaba viendo Viejas prácticas de baile Y subió algunos clips a su historia También mostró el clip de I'm a grown Sospechando que posiblemente hay ARMYs que no han escuchado la canción Él dijo También reveló que debido a la pandemia Detuvieron muchos de los planes Dijo Los dos años transcurridos Muchas de las cosas han cambiado para nosotros Y los ARMY ¿Verdad? Hemos hecho muchos proyectos Y supongo que han pasado muchas cosas Reveló Junko Podemos decir esto ahora Pero la mayoría de las cosas Que hemos hecho desde 2020 No fueron planeadas con anticipación Lo mismo ocurre con este proyecto Hemos hecho la mayoría de las cosas Espontáneamente Basándonos en la mejor decisión Que pudimos tomar cada vez Todo era flexible A medida que avanzamos A veces teníamos un poco de miedo Y no estábamos seguros De si estábamos en el camino correcto También hemos tenido Crecientes reservas sobre ¿Cuál era la respuesta correcta? Eso me vino en la mente Realmente aguantamos ahí Reveló RM Y aunque tal vez Lanzar un álbum de antología No era algo que BTS esperara ser La construcción del álbum Ciertamente estuvo bien pensada Hablemos de lo que nos hizo lanzar Prove Y lo que incluye Reveló RM También Gene explicó Que sintió una forma De clasificar la música Él dijo Dado que han pasado aproximadamente 10 años Desde nuestro debut Queríamos tomarnos un momento Para ordenar Lo que hemos lanzado Hasta ahora Así que Los pusimos todos en un álbum Hay muchas canciones geniales En el álbum Reveló Gene También dijo que Así pueden escuchar Todas las canciones En un mismo disco Pensando que sería genial Si pudiéramos escuchar Todas estas canciones A la vez Este es el otro motivo Dijo Gene También B Reveló que Mezclar un poco Este contenido El antiguo Con el nuevo Así podían Tener contenido fresco Y recordar buenos momentos Y si te fijas bien Muchas de nuestras canciones Inéditas Están incluidas En este álbum Tomamos esas canciones Como una oportunidad Para recordar Cuando fueron grabadas También B Confirmó que el álbum Era para terminar Su primer capítulo Entre comillas Antes de iniciar el otro También queríamos concluir Nuestro primer capítulo Por esto creamos Nuestro álbum Reveló B Aram dijo Así que los contenidos Son bastante interesantes Hay tres CDs Que contienen muchas canciones Mientras trabajábamos En la lista de canciones Nos dimos cuenta De que teníamos muchas canciones Antes de que nos Diéramos cuenta Se convirtió en tres CDs Mientras arreglábamos Las canciones Así que uno de ellos Contiene la historia De los chicos Si, tienen todas las pistas Del título Otro CD contiene la historia De nuestros miembros Que querían contarse Unos a otros En este CD Se incluyen canciones Con ánimo Y respeto mutuo Y en el otro CD Tiene canciones inéditas BTS no es nada Si nuestros fans ¿Verdad? Así que el tema Es nuestro amor Por nuestros fans Y también presenta Algunas de nuestras canciones Inéditas Revelaron los integrantes ¿Y Chris Evan Tiene un momento De idol en Corea? En el show De Jimmy Kimmel Él preguntó Si le gustaría promocionar Internacionalmente Pero él siempre quiso saber Sobre encuentros locos Con fans Como es ser Acos Ya saben que Jimmy Kimmel dijo ¿Te gusta hacer esto? ¿Te gustaría ir a otros países? ¿Y que te acos En los lugares Que nunca hubieras esperado? Chris Evans Sí, sí A veces Jimmy Kimmel ¿Cómo dónde? Chris Evans también reveló Que está acostumbrado a todo Después de haber interpretado Al Capitán América En Marvel Sí recordó Una de las experiencias Más locas Que fue cuando Protagonizó la película De Snowpizer De Bon Jojo En 2013 Bueno Marvel sin duda Te mete en eso Pero ya sabes En realidad Una de las experiencias Más locas No tuvo nada que ver Con Marvel en realidad Hicimos una película Hace años Llamada Snowpizer Evans también recordó Viajar a Corea Durante mucho tiempo Él dijo Y el director es coreano Entonces fuimos a Corea del Sur Y aterrizamos Estábamos saliendo Del aeropuerto Y era un zoológico Como si fuéramos Los Beatles Él también dijo La gente gritaba Y tenía una pequeña cuerda Para detener a la gente Y esta cuerda Acaba de ser Arrasada Muy rápidamente Estábamos rodeados Reveló Chris Evans Los fans del K-pop Están familiarizados Con este tipo de situaciones Incluso en los años Últimos Han habido Algunos idols Que han sido Tratados así Como BTS Strike Kids Epifen Y el actor Kim Jong-ho Chris Evans dijo Se puso un poco Angustioso por un minuto Y ya sabes La seguridad entró Y nos sacó de ahí Los productores más tarde Dijeron Escuchamos lo que pasó En el aeropuerto Lo sentimos mucho Eso nunca volverá a pasar Y dije Oye ya sabes No es gran cosa Después de unos días Salimos de Corea Regresamos al aeropuerto Y mientras entraba Había una camioneta Detrás de nosotros De esta camioneta Salen de 25 a 30 Hombres coreanos gigantes Todos vestidos con trajes Y se paran En un círculo A mi alrededor Tomados de la mano Y me llevan al aeropuerto Reveló Chris Con una multitud De hombres corpulentos Rodeando a Chris Esto garantizaba Que nadie se acercara Pues era bastante intimidante Entonces ninguna persona Apareció ese día Sin duda Parece que Ha de haber sido Un momento Un poco complicado En su vida Pero De cierta forma Parece que lo recuerda Con humor ¿Pero tú qué opinas?